Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cable Noticias. Los saludo a su amiga y compañera Gemini Janet. La cuestión es, ¿para dónde vamos 2021? Bienvenidos a la primera emisión de este programa en el cual estaremos conociendo algunas de las personalidades que están contendientes para estas elecciones del 2021. El día de hoy tengo el honor de que me engalale aquí el doctor Nico Ayala. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Bien, bien, Gemini. Agradecerles a Cable Noticias y a ti en especial esta oportunidad que nos dan para que la ciudadanía sepa el perfil de nosotros como precandidatos. Gracias. Bien, doctor, la verdad es que queremos que nos platique cuáles son sus gustos, sus actividades, que nos platique de su familia. Realmente, ¿quién es Nico Ayala? Bueno, miren, yo soy el doctor Nicolás Ayala, soy un autlense que tuvo la dicha de nacer en Salvatierra, Guanajuato, donde yo cursé la primaria, secundaria y al terminar el bachillerato emigré a la ciudad de Guadalajara, donde estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente me fui a hacer la especialidad en anestesiología, al Centro Médico La Raza en la Ciudad de México. Después nos vinimos a laborar ya hace 25 años a vivir en esta ciudad. Aquí pues tenemos todos nuestros hijos. Aquí tengo a mis padres, viven ya cuatro hermanos. Realmente pues hemos adaptado la ciudad como parte de nosotros, la queremos con todo el alma, como la quiere cualquier gente que nació o tuvo la dicha de nacer en Autlán. Y bueno, a través de este desarrollo profesional trabajamos en el Seguro Social, trabajamos en la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud ocupamos los cargos de subdirector médico y director por seis años. Fuimos ya posteriormente, en el dos mil dieciocho nos invita Chava a formar parte del Movimiento Ciudadano, se nos da la la candidatura y bueno, desde ahí militamos en el partido de de Movimiento Ciudadano. Doctor, usted actualmente está postulado para precandidato. Sí. Por la presidencia del de Autlán de Navarro. Platíquenos cómo es que usted, doctor, incursiona en el mundo a la política. Sí, esto surge a raíz de de muchas carencias que teníamos en el hospital regional. Teníamos carencia de medicamentos, de material de curación, de jeringas, y creo que como ciudadano nos duele saber que lo que el gobierno está obligado a darte, que es la salud, lo marca la constitución, en su artículo cuarto, pues tenemos esas carencias. A mí me dolió ver que nuestro municipio, este, en nuestro hospital regional, tuviéramos esas carencias, me hace la invitación Salvador Álvarez, y bueno, en un proyecto donde un ciudadano que nunca ha participado en ningún partido político, llega a ser el candidato, creo que eso nos compromete en creer que los ciudadanos podemos hacer una política real, una administración sincera, y y de beneficio para todo el pueblo. Doctor, actualmente usted funge un cargo como regidor en la actual administración. Platíquenos, ¿cuáles han sido sus iniciativas como regidor? Hemos presentado en total de aproximadamente veintiocho iniciativas, de las cuales como el sesenta por ciento han sido aprobadas en mejoras de salud, que es el perfil y las comisiones que yo presido en salud y panteones, perfiladas a esas ya problemáticas sociales y que nos han dolido, el problema de la basura, hemos este pedido la compra de camiones, hemos hecho propuestas de tráfico donde vemos que se ponen en riesgo la población y afortunadamente el sesenta por ciento han sido aprobadas y el otro cuarenta pues se mandan a comisión, se congelan y pues no les conviene a a cierto grupo y bueno, ahí quedan congeladas, pero las iniciativas han sido han sido presentadas y tenemos aproximadamente quince posicionamientos. Muy bien, si la gente de Autlán le diera su confianza, doctor, y usted lograra ser el nuevo presidente de Autlán, ¿cómo comenzaría a trabajar o cuáles son las iniciativas que usted traería? Miren, en su momento ahorita como precampaña pues es trabajar hacia el interior del partido, cuando vengan ya las propuestas traemos unas unas muy importantes que todas son en beneficio de de la ciudadanía, sabemos como ciudadanos lo que duele al ciudadano, lo que le duele de los gobiernos, lo que tú demandas en servicios, empezaríamos por todos los servicios públicos a los que el gobierno municipal está obligado a darle a los ciudadanos. ¿Cómo es la estructura política de Movimiento Ciudadano al cual usted ahorita pertenece? Más que una estructura política de Movimiento Ciudadano ahorita es una familia, es una familia donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay muchos líderes en los que de repente podemos tener diferencia entre nosotros. ¿Quieren mencionar algunos líderes? Sí, cómo no, mire, tenemos pues el líder de de nuestro municipio en Movimiento Ciudadano pues es Salvador Álvarez, ¿verdad? Tenemos a la regidora Beirut que también nos encabeza, a la licenciada este Beirut, la licenciada Hilda Maldonado, tenemos un grupo de mujeres fortalecidos por la licenciada Merit, nuestro coordinador del partido Jesús Fregoso, varios varios liderazgos que se han que se han sumado y que se han sumado porque vemos un proyecto limpio y que más que colores nos interesan los ciudadanos y nos interesa el fortalecer nuestro municipio y más que líderes yo diría ciudadanos. ¿Y usted cómo describe la relación que tiene actualmente con el gobernador? Bueno, la relación con el gobernador ha sido excelente porque a pesar de que nuestro en nuestro municipio no se consolidó la presidencia, la comunicación no se ha interrumpido con él, hay mucho compromiso del gobernador con nuestro municipio, con Auclán y lo vemos de manifiesto. Auclán fue el municipio que más se benefició con los módulos de maquinaria, el gobierno municipal no le entró al programa Recrea y el gobierno del estado cumplió con todas las escuelas aportándoles uniformes, útiles escolares, mochilas, zapatos a todos los niños que sabemos que por la situación de la pandemia no fue posible, pero vemos las ganas que trae el gobernador de favorecer a nuestro municipio, vemos las carreteras, la carretera al Chante, la carretera a la villa que se sigue trabajando, la carretera que va a Chamela, la carretera a Guautitlán, a Talpa, la de Tecolutlán hasta Tenamazclán y más adelante que se está completamente reconstruida, reencarpetada y muy importante, la carretera Ciudad Guzmán que fue reconstruida en su totalidad, vemos muchos autulenses que preferimos irnos por esa carretera estatal que por la carretera federal que se encuentra abandonada. Entonces la relación que usted tiene con el gobernador es excelente. Es excelente y creo que hay una comunicación muy honesta con él y bueno, soy el primero de los ciudadanos en reconocerle su trabajo y su trayectoria por nosotros los autulenses, nos ha apoyado ahorita durante la pandemia con más de 600 apoyos económicos a negocios o trabajadores que han perdido su trabajo con apoyos de despensas, con múltiples aportaciones ahorita que la situación es crítica. Dígame, ¿cuáles serían las primeras tres prioridades para Autlán en caso de que usted, bueno, que los autulenses le dieran la confianza y usted pudiera hacer algo por este municipio? En su momento, cuando ya la campaña nos los permita hacer mención a lo que vamos a ofrecerle a los ciudadanos, lo haremos público y bien centrado. La prioridad ahorita para los autulenses y lo que más le duele a todos los autulenses son los servicios públicos y de ahí vamos a partir y vamos a provocar muchísimo trabajo y arduos compromisos con todos. Platíquenos de usted, médico, ¿tiene alguna actividad, alguna otra más, su familia? ¿Tiene gusto por, no sé, alguna otra cosa, gallos, ganado? Sí, mire, yo desde chiquito me creí en el campo, mi papá fue agricultor de toda la vida, me encantan los caballos, es una pasión que yo tengo de que la vivo y la convivo todos los días, desde niño pues yo iba y los bañaba, los acariciaba, caballitos, este, pues corrientitos, sencillitos, pero era el amor por estar arriba del caballito y pasearnos. Las vacas, desde chiquitos, pues mi papá nos traía trabajando, ordeñando, dándoles de comer y creo que es algo que no lo podemos olvidar y es algo que tenemos el compromiso con toda la sociedad porque sabemos lo que cuesta mantener un animal, sabemos lo que arriesgan los agricultores cada vez que siembra, por eso es por lo que valoramos mucho el trabajo de ellos porque día a día lo vivimos nosotros. Soy profesional de la salud, tengo trabajo en la clínica Robles, en el hospital de las montañas como anestesiólogo y bueno, en el hospital regional tengo mi base desde hace 25 años como anestesiólogo, ahorita estamos laborando los turnos nocturnos de lunes, miércoles y viernes, renunciamos a la dirección para irnos a la contienda del 2018 y bueno, este, desde ahí ya nos regresamos a trabajar nuestra base y afortunadamente con mucho trabajo y poder apoyar en esta pandemia, decirles que de repente cuando se requiere intubar un paciente en las áreas de COVID, en donde ya el paciente ya no puede respirar por sí solo, los anestesiólogos somos los que vamos y los apoyamos con esa, esa ventilación que ellos requieren en ese momento tan crítico y difícil. Ok, entonces el doctor Nico Ayala, aparte de ser doctor y ser un hombre de trabajo y de campo, ¿cómo más se describiría usted? Dígame tres palabras con las que Nico Ayala se describiría. Yo me describiría como un hombre honesto, de trabajo y de compromisos, de compromisos que sabemos que vamos a cumplir. Díganos sobre su formación académica, ¿dónde estudió? Mira, yo estudié la escuela primaria, secundaria y preparatoria en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, a los 18 años salgo para estudiar a la ciudad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, curso la carrera de Medicina, Janet, y de ahí hacemos el examen nacional, afortunadamente con muy buena calificación, siendo el sexto lugar en la residencia, logramos adjudicarnos en el Centro Médico La Raza para la Especialidad de Anestesiología. Terminamos de hacer la especialidad y venimos a ejercer la profesión en la ciudad de Autlán desde hace 25 años, laborando en el Seguro Social por algunos años, y posteriormente me dan mi base en la Secretaría de Salud y ya dejamos de laborar en el Seguro Social y hacemos la Secretaría de Salud, donde afortunadamente he cursado los cargos de subdirector médico y director por más de seis años, cursando también con una maestría en la Universidad Cuauhtémoc, en Aguascalientes, tengo una maestría en dirección y administración de hospitales, y esto, bueno, pues nos ha hecho trabajar en la función pública. ¿Ha sido difícil para usted ser doctor? No, no es difícil, la verdad es que la vocación la tiene uno, nos hablan a las tres de la mañana y vamos con el mismo gusto y la misma alegría que si nos hablaran a las doce del día. Creo que debemos estar atentos para cuando los ciudadanos o los enfermos nos necesitan. Eso es algo que me llena de orgullo porque no tenemos horario y eso te hace estar disponible y ser, de alguna manera, cumplir en algo lo que le debemos a la sociedad, responderle a la sociedad con lo que ellos necesitan. Platíquenos, ¿de quién es hijo Nico Ayala? Mi papá se llama Jesús Ayala, nieto y mi mamá Josefina del Real. Ella se ha dedicado al hogar, mi papá pues todo el tiempo fue agricultor, esperando un año bueno para las cosechas, bueno, se quedó toda su vida, ¿verdad? Porque él decía, este año es el bueno y vamos a enseñarles a la gente cómo... ¿Qué era lo que cosechaban en su familia, doctor? Miren, allá en esta región se siembra mucho el cacahuate, se siembra el frijol, se siembra el maíz, se siembra el sorgo, se siembra el milo y bueno, los agricultores siembran esperanzas. Ellos, mi papá cada año decía, este es el año bueno, ahora el maíz está muy bueno, pero desgraciadamente para los agricultores cuando la cosecha es buena no vale. Y cuando vale, pues no cosechan porque la naturaleza hizo sus estragos y no les permitió cosechar. El ganado, bueno, él todo el tiempo tuvo ganado, tuvo vacas, criopuercos, ahí se dedicaba a engordar becerros y bueno, esa pasión que tenemos desde niños, esa admiración que tenemos por el campo, pues nos ha hecho que nosotros ahorita ya después de que ejercemos la medicina, trabajamos en la salud, nos hemos dedicado como regidores, pues aparte tengamos ese espacio y ese tiempo de generar empleos y generar trabajo y irnos a distraer un poquito con el campo, con la agricultura, con la ganadería, porque es importante que nos relajemos, que participemos y que ese gusanito que tenemos nosotros desde niños se siga desarrollando. Nico, ¿ya la tiene hermanos? Sí, mire, yo soy, somos una familia grande, éramos ocho hermanos, desgraciadamente ahorita con el COVID fallece uno de ellos hace algunos días y creo que, sí, gracias, lamentablemente pues se contagió y las condiciones de salud no le favorecieron porque traía muchas comorbilidades, entonces ahora quedamos dos hombres, cinco hermanas y bueno, esto nos hace ser una familia unidas que lamentablemente pues la tragedia no nos permitió apoyarnos como debíamos apoyarnos ahorita por el COVID. ¿Qué mensaje le daría usted a la ciudadanía respecto a lo que estamos viviendo de la pandemia? Porque ahorita pues usted ya trae el sentimiento, ¿no? Usted ya, pues ya tiene los estragos de la enfermedad, ya no, desgraciadamente ya no tiene un familiar por estos motivos, ¿qué le diría usted a la gente que es tan inconsciente? Tenemos diez meses publicando a diario los casos nuevos a nivel nacional, a nivel estatal y pidiéndole a la gente que sigamos las medidas de prevención, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el no acudir a lugares concurridos, el aislamiento social, porque ahorita las condiciones de salud pues son precarias, tenemos los hospitales rebasados, me tocó ver con mi hermano, ningún hospital particular tenía cama, acudimos a las diferentes instituciones de salud pública y muchas estaban saturadas, ¿verdad? Siendo el derechohabiente del Issste, en el Valentín no tenían cama, no tenían espacio para él, tuvimos que acudir al llamado de amigos para poder lograr un espacio y eso genera a todos los que estamos viviendo esta situación, genera mucha dificultad el no poder conseguir un tanque de oxígeno, el que nos falten muchísimos medicamentos, ¿verdad? Porque aunque tengas dinero y vayas a la farmacia a comprarlos, están agotados. Entonces no esperemos a vivir una situación con nuestros padres, con nuestros hermanos, aprendamos, aprendamos de la gente que ya le pasó y no pasemos estos dolores porque causa muchos estragos y duele, duele en el alma porque ya también como familia pues fuimos afectados por el COVID, un hermano con el que yo me crié, con el que tuve una relación mucho muy estrecha y que pues no deja de doler hasta la fecha. Muy bien, entonces hay que crear más conciencia que la gente porque pues esta enfermedad no se ve para cuando termine. Hay que cuidarnos mucho porque la salud no se compara a nadie, podemos tener necesidades económicas que dificultan el día a día pero cuando tenemos las situaciones de salud y no tenemos ni la economía ni la salud es todavía más difícil. Entendemos si la gente que tiene que ir a trabajar, que vaya, que tome sus precauciones. Desconfiemos de todo mundo porque todo mundo es sospechoso. En estos momentos de la pandemia hay que desconfiar de todos porque podemos ser contagiados asintomáticos o estar en el proceso de desarrollar la enfermedad y poderla transmitir. Entonces es importante que todos nos cuidemos, que todos trabajemos en el mismo sentido. Volvemos en un ratito más. Regresamos con el doctor Nico Ayala, quien es precandidato a la presidencia municipal de Autónoma Navarro por el Partido Movimiento Ciudadanos. Restaurante Nápoles desde 1958. Ven y disfruta de nuestros exquisitos platillos y música en vivo. Acompañado de tu bebida preferida. Contamos con una extensa cava de vinos, pantallas gigantes y aire acondicionado. Restaurante Nápoles desde 1958. Portal Morelos 14, piso 1 en el centro de Autlán. Horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Teléfono 317-382-0070. En Jalisco no nos doblamos ante quienes quieren lastimarnos y generar miedo. Por eso, en este gobierno incrementamos a más del doble el presupuesto en seguridad. Y hoy tenemos cinco veces más policías capacitados y certificados. Con acciones como estas, en dos años ya bajamos 40% los delitos contra el patrimonio de las personas. No vamos a bajar el ritmo. Jalisco se defiende, cueste lo que cueste. Gobierno de Jalisco. Mexican, ¿y a ti te gusta lo bueno? ¡Claro que me gusta lo bueno! Bueno, está conmigo. Vimos a los mejores dogos desde 1987, si mal no recuerdo. Así es. Afuera del Seguro Social empezó la familia con la venta de hot dogs. 1994 empezamos aquí en esta esquina. 94 empezamos aquí en esta esquina. Aquí en la esquina de la Plaza de Toros, no se les olvide, los famosísimos y afamados dogos naros. Tenemos también hamburguesas muy ricas. Aquí preparadas por la familia, porque sigue la tradición. Desde Don Naro, en paz descanse, toda la familia. Y no se les olvide, amigos, aquí en dogos naros, no tiene de qué preocuparse. Si no trae dinero, los prueba el día que traiga, cabrón, porque nada para mañana. Todos se pagan. Todos los días estamos aquí desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. Es más, para que vean que si damos ofertas, si dice usted que vio el comercial en Picardía Mexicana TV, le vamos a regalar la crema que le pongamos encima al logo. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Suscríbete al canal! No ha sido fácil y aún falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto y no vamos a aflojar el ritmo. Jalisco se defiende. Gobierno de Jalisco. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos con la entrevista con el doctor Nico Ayala. Doctor, platíquenos un poquito más sobre cuando usted era niño. Bueno, mire, yo nací en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. En esa ciudad es un pueblo, una ciudad media, en donde lo que predomina es la agricultura, la ganadería. Mi papá a eso se dedicaba. Entonces, desde niño, después de salir de la escuela, pues nos llevaban a las labores del campo, a darles de comer a los animales, ordeñarlos, cultivar la tierra, ararla, trabajar en la labor. Y creo que eso nos hizo crecer sanos, porque el trabajo te hace responsable. Doctor, platíqueme, bueno, me surge la duda. ¿Cómo usted, siendo alguien de campo de trabajo, decide ser doctor? Doctor, ¿por qué no decidió ser, no sé, algo más encaminado a eso? Yo creo que el gusanito sale en la prepa cuando nos llevan a la Universidad de Guanajuato a conocer la Facultad de Medicina ahí en la ciudad de León. Y bueno, nos atrae, sentimos que podemos darle por ese lado humano, porque también los médicos tienen un lado humano muy importante, y creo que ese desde niño lo tuvimos. Entonces, el curar, de hecho, un animal, un puerco, una vaca, pues va relacionada con calidad humana. Sí, sí, claro. Doctor, ¿cuáles son las actividades que ahorita están realizando dentro de su partido, pues, por lo de la contingencia? Mire, nosotros como partido elegimos candidato de unidad, soy el único precandidato, no candidato, precandidato, perdón, y no estamos haciendo ahorita, por las condiciones de salud que se manejan ahorita, el número de contagios que se han incrementado, el número de muertes, defunciones y la situación tan alarmante que está, no hemos hecho precampaña. Hemos estado, la verdad, en el interior, a lo mejor haciendo estructura, trabajando un poquito a través del trabajo administrativo, pero no hemos querido hacer reuniones hacia el exterior precisamente para eso, para evitar los contagios, para evitar que nosotros seamos los que en este momento, que debemos de dar el ejemplo como médicos, como políticos, como actores de nuestra sociedad, pues, invitar a la población a que se cuide, ¿verdad?, y llevar a cabo todas las medidas de prevención. Hace poco el presidente actual dio un llamado de COVID fiestas. ¿Usted cómo califica a esta actual administración? Digo, también en medio de pandemia. Mire, a la administración le ha hecho falta más cercanía con la ciudadanía, más, creo que ha sido una administración que se ha caracterizado por esa carencia de la sensibilidad humana, de dejarle la basura en su casa, de dejar que el basurero sea rebasado, de dejar que de repente la sociedad, sí entendemos que debemos de llevar el cubrebocas, pero a veces ocupamos que alguien nos diga, ponte tu cubrebocas y vas a entrar al centro, ponte tu cubrebocas y vas a entrar a algún negocio, y sabemos, porque hay negocios que no nos permiten entrada de niños, de mayores, sin cubrebocas, y lo cumplimos. Pero donde no nos señalan, donde no nos hacen la observación, también nos vale y lo hacemos. Entonces, esa conciencia que ha hecho falta, ¿verdad?, y sobre todo, la gestión. Esta administración ha dejado de gestionar muchísimos recursos que se pudieron traer para Autlán. Entonces, creo que es importante que el Ejecutivo trabaje, elegirle, vea las necesidades del pueblo, y sea sensible a ellas. Muy bien, doctor. ¿Alguna otra cosa que desea agregar antes de despedirnos? No, pues agradecerle, siempre estarán las puertas abiertas para ustedes, para Cable Noticias. Es para mí un honor poderlo recibir aquí en su casa. Gracias. Sea bienvenido. Las veces que ustedes quieran entrevistas, estamos abiertos al diálogo y a la interacción en la comunicación de las próximas elecciones. Pues mucha suerte, doctor. Le deseo todo el éxito del mundo. Y esto fue Pa' Dónde Vamos 2021. Gracias. Gracias. Gracias.